Acercarse a los arruis es tan difícil o más que hacerlo a otra especie por dos motivos. Primero, casi nunca andan solos y segundo, los lugares por donde se mueven no suelen ofrecer demasiada protección para acercarse sin ser vistos. Esta vez, y por si fuera poco, un jabalí que deambula por allí puede aumentar las probabilidades de dar la alarma de nuestra presencia. El cazador no puede resistir la tentación de meterlo en el visor, aunque solo sea un segundo. Por mucho que cazador y guía intenten pasar desapercibidos, siempre hay ojos que observan o agudos olfatos capaces de descubrir a cientos de metros su amenazante presencia. Un ejemplar de Arrui, que no es el que buscamos precisamente, está haciendo de vigía. Si él nos detecta, lo harán todos los demás. El jabalí todavía sigue también por allí.